14. No hay nada comparable a las emociones que atraviesas antes de comenzar una función. Las bromas, los nervios, el maquillaje, los vestidos, los deseos. Lo he vivido en innumerables ocasiones, pero en ninguna de un modo tan contradictorio como la noche de mi devoto. Ahora lo recuerdo. Me habían pedido que cantara la pulga. Cumple que terminaría siendo el estandarte de la bella Dorita. Pero yo quería enfrentarme al público con una canción dramática, intensa. Creía tontamente que era la mejor manera de demostrar mi valía. Era absurdo porque luego la he cantado un millar de veces y la he disfrutado como una niña. Copérnico me sumergió en un dilema que debía resolver en menos de 24 horas. 12. Si quería devolverle a Ana lo que le pertenecía y darle tiempo para prepararse. ¿Cómo decidir? ¿Cómo discernir entre lo correcto, lo inteligente y lo justo? Razonamientos que recurrieron mi mente. Si Ana tenía talento, aparecerían otras oportunidades como aquella para ella. Y si no lo tenía, como sugería el gordito, aquella era mi única opción. Sin embargo, si mi arte era mayor de lo que me habían hecho creer, no se acababa el mundo por renunciar a la función en beneficio de una amiga. Cada vez que me decantaba por la aleatada Ana, la imagen de mi hermana cruzándose con Joseph por los pasillos de la casa de los señores Puig me convencía de lo contrario. Dormí poco y mal, y el despertar no me trajo respuestas, sino más dudas. Opté, o quizá tan solo me dejé llevar por la inacción, por esconderme tras los segundos que avanzaban sin piedad y que me dirigían hacia un escenario que no creía merecer. Aquella tarde el vestuario era una amalgama de chicas, corsés, faldas y plumas. El público cree que en los camerinos se respira glamour y que se bebe champán. Nada más lejos de la realidad. Hay sudor, nervios, encajes de último momento y prisas, eso es lo que hay. Y aquel olor, el olor a colorete y a pintalabios baratos que esconden las imperfecciones de las vedettes y que nos transforman en musas del entretenimiento, me comporté como una desquiciada. Pensé, si voy a traicionar a una amiga, si voy a debutar a expensas del sueño de otra, debo hacerlo por todo lo alto y no con la pulga. Así que ovié a las directrices del director de la compañía. Me acerqué al pianista y le di otra partitura alegando un cambio de último momento. El chico que parecía muy joven lisa y mutó. Se limitó a sentir mientras ahogaba a caladas el cigarrillo que estaba fumando. Eran los garabatos que Jaú me había escrito el domingo anterior. Sí, era mi canción, el anarquista. Ya no había marcha atrás. Corría otro riesgo innecesario sin salvaguarda aparente. Iba a debutar con una canción desconocida y sin permiso de ninguna de las personas que lo habían facilitado. El ajetreo detrás de las bambalinas son lapsos de tiempo que pertenecen a los artistas. Actores y actrices corriendo y dándose los últimos retoques. Utileros rematando objetos, muebles y enseres. La sensación de que el mundo se termina y a la vez de que comienza la vida. Una artista, la anfitriona, me aconsejó que me aplicara una gran cantidad de colorete en los fómulos, pues los focos se comían el maquillaje. Ambas nos hallábamos en el cuarto donde nos agrupábamos las cantantes secundarias, delante de un tocador de metro y medio que compartíamos 10 mujeres. Había varias sillas, armarios que almacenaban el vestuario del día y una luz tenue. Ella me encaró al espejo y me retocó al tiempo que me sugería trucos para agradarle al público. El transpunte vino a buscarla junto a la mayor parte del elenco. La función comenzaba con una canción de grupo muy llamativa. Yo me quedé sola, observándome el rostro en el espejo, sintiéndome extranjera en la antesala del éxito. Y ahí permanecí un buen rato, juzgando a la persona que se reflejaba ante mí. No me reconocían, no sabía quién era aquella mujer adúltera y traicionera. Las chicas volvieron acuciantes, después debían cambiarse para los siguientes números. Unos 15 minutos después, el transpunte vino a buscarme. Me levanté, me desearon suerte y abandoné el camerino. Recorrí el pasillo que me separaba de las bambalinas y esperé yerta de nervios. No pensaba, no sentía nada, solo me sostenía de pie por la inercia. El maestro de ceremonias dijo al fin mi nombre. Subí los dos escalones que me separaban de la madera del escenario y lo crucé. Habían sucedido tantas cosas desde que llegué a Barcelona. Alegrías, aprendizajes, emociones, importunios. Las actrices sabemos que un gran debut es un triunfo y que los desastres pueden enterrarse bajo el recuerdo de futuros éxitos, pero el vientre no entiende de razones. Di un paso y después otro, y percibí el silencio de la sala. El público es un depredador despiadado que siempre te atrapa y que pocas veces te perdona la vida. Solo las grandes estrellas tienen un indulto longevo. Solo las grandes sienten un gran respeto por el escenario. Y allí, de pie, bajo la luz de los focos, oí las primeras notas del piano. Solo importaba el cuplé. Solo importaba el momento. Solo importaba la ilusión. De mi boca salieron las primeras notas acompañadas de los movimientos iniciales. Canté el principio de la canción con los ojos cerrados. Quería sentir el amor, la letra, la situación. Y luego los abrí. Me encontré con los rostros del público ansiado. Una mujer robusta, claramente hastiada de la vida, ignoraba a su marido y solo tenía ojos para mí. Un chico imberbe, no muy agraciado, con la nariz aguileña y el cuerpo más delgado que una serpiente de campo, me miraba boquiabierto, expectante, entusiasmado. Dos chicas jóvenes, seguramente costureras, cuchicheaban mientras me observaban de reojo. Buscaba a Joan, pero no lo veía. El asiento que había reservado para María estaba vacío. Me sentía como un ángel. Me sentía escuchada. No pensaba ni en los gestos, ni en la música, ni en la afinación, ni en erguir la espalda, ni sacar el pecho. Dejaba fluir la historia y se la entregaba al mundo. No me importaba si alargaba el brazo lo suficiente para transmitir la emoción de las palabras. Y entonces me di cuenta. Joan estaba ahí y yo le estaba cantando su canción. Fue entonces cuando me serené. La suerte me iba a sonreír mientras el arte y Joan estuvieran de mi lado. Así que en la segunda parte de la canción me arranqué con un denuedo que entusiasmó al público. Me movía ágil, enérgica, como si fuera la dueña y señora del escenario y de los espectadores que me escuchaban. Las chicas dejaron de cuchichear. La señora rechoncha se abrazó al marido. El chico miró a un lado y otro incrédulo y canté la letra del anarquista. Háblame, mi anarquista querido. Que si no lo haces yo te canto y te cuento. Puedes cambiar el mundo, pero no nuestro amor, no el amor. Tú que amas tanto la libertad porque crees que soy solo tuya. Eres una revolución tan real de la que puede que huya. Ven aquí, mi anarquista. Ven aquí. Sueña conmigo. Cambia mi mundo. Revoluciona mis faldas y mi ira. Lléname de besos, de idas y venidas. Porque todos somos iguales. Todos iguales menos tú y yo. Porque tú y yo somos tan diferentes que no vemos ni la misma luz. Ven aquí, mi anarquista. Ven aquí. Sueña conmigo. Cambia mi mundo. Revoluciona mis faldas y mi ira. Lléname de besos, de idas y venidas. La actuación terminó con una gran ovación. Joan, el único espectador al que miraba, se levantó y me aplaudió con los ojos clavados en los míos y lleno de orgullo. Bajé del escenario y descargué la atención con pequeños saltos silenciosos al resguardo de las bambalinas. Comprendí que había nacido para trabajar en el paralelo. Lloraba por la tensión a la vez que experimentaba una felicidad sin límites. La sensación que producen los primeros aplausos de tu carrera no se pueden describir con palabras. Jamás los vuelves a vivir con la misma inocencia. Volví al camerino y las chicas me recibieron con halagos. Risas, aplausos y una euforia que solo entiende la artista que comparte cartel y que no es víctima de los celos artísticos. El transpunte apareció para pedir silencio y para llamar a dos de las cantantes. Saboreé el resto del espectáculo desde la retaguardia, disfrutando de cada uno de los números. La función terminó y en el camerino saltaron las impresiones mientras nos desprendíamos de los corsés. Ni me había cambiado. En medio de la celebración alguien llamó a la puerta. No sé muy bien por qué fui yo la que se acercó a abrir. Resultó ser Jaume. Quería felicitarme. No lo había visto entre el público. Creo que ni lo había buscado. Le sonreí. Salí al pasillo y cerré la puerta con el murmullo del resto de las chicas como música de fondo. Jaume, muchas gracias, en verdad. Sin ti esto no habría sucedido. Muchas gracias. Yo no he hecho nada, Francisca. Eres tú la que brillas. Él, exultante, bello, tenía el pelo inusualmente alborotado y los ojos inquietos. Acompañaba la sinceridad de sus halagos con discretas caricias que nos acercaban con lentitud. Si cierro los ojos y rememoro la escena, siento un profundo cariño y agradecimiento hacia Jaume. Yo en aquel momento no entendía razones. Solo quería celebrar el éxito y disfrutar. Y un gesto llegó al otro. Y él me abrazó y me alzó suspendiéndome en el aire. Yo, riendo por la ocurrencia, esperé a que mis pies volvieran a posarse sobre el suelo y lo miré fijamente. Fue cuando entonces, sin permiso pero con su galantería habitual, Jaume me besó. No es que yo no quisiera. Es posible que le mostrara alguna que otra señal de que lo ansiaba. Como una bruja que manipula a sus semejantes, le cedí la responsabilidad de dar el primer paso. Y sin saber muy bien cómo, se lo devolví mientras nos fundíamos en un abrazo victorioso que se quebró con una sola palabra que alguien pronunció. ¿Francisca? Mi nombre fue la clave que rompió el hechizo. Rápidamente me aparté de Jaume y cuando descubrí al propietario de la voz, supe que aquello era el final. Joan estaba de pie al otro lado del pasillo, con un ramo de flores en la mano y la más indescriptible expresión de incredulidad en el semblante. Odio que mi vida haya sido en algún momento un bodevil barato, un drama pueril lleno de situaciones previsibles. Odio que el azar no me dejara confesar mis delitos como es debido. Odio que Joan viera aquel beso, víctima de mi estupidez. Ay, Dios mío, no, dije. Aparté a Jaume sin delicadeza y me encaré a Joan, que a dos o tres metros de distancia me miraba hierático. Él había contemplado mi delito y yo balbucía excusas. A medida que hablaba, me daba cuenta de que lo único que hacía en mis palabras era añadir confusión y posiblemente aumentar su dolor. Ni siquiera me percaté de la reacción de Jaume situado detrás de mí. Yo continuaba con mis andeses hasta que Joan suspiró y se fue por donde había venido. Quería que se quedara, que me escuchara. Joan, Joan, espérame, por favor. No atendió mi ruego, así que lo perseguí. Jaume repetía mi nombre en bucle a lo lejos. Una voz interior me presionaba para que enmendara mi error, para que despertara de la pesadilla. Todavía vestía la ropa del espectáculo y corría con unos zapatos cuyo tacón excedía mis habilidades. Pero aún así salí por la puerta principal del teatro y en medio de la calle logré detenerlo agarrándolo por el brazo. Joan, Joan, escúchame, por favor. ¿Es esto lo que quieres, Francisca? ¿Ser una más en el paralelo? ¿Dejarte llevar por la lujuria y el dinero? ¿Eso es lo que quieres? No, Joan, yo quiero valerme por mí misma. Dejar de ser una simple y vulgar... Dilo, dilo. Ibas a decir obrera, ¿no? Ibas a decir una simple y vulgar obrera, ¿no? La mala elección de mis palabras y la ira de Joan no fueron buenos mediadores. ¿Qué? ¿También te prostituyes como esas rameras que cantan? Él cogió aire y sin mirarme los ojos me dijo. ¿Te acostaste con él? ¿Te acostaste con ese? Joan me gritaba mientras señalaba la puerta del teatro por la que habíamos salido. Podría haber mentido. Podría haber pedido que tuviéramos esa conversación en otro momento, pero me hallaban dos impulsos destructivos. Una parte de mí quería purgar la culpa y la otra que él me dejara y nos liberara a ambos. Estaba claro que yo no tenía la valentía necesaria para hacerlo. Y le dije, fue una vez, sí, y fue un error. Yo no sabía muy bien. Había bebido y sabes que cuando bebo no me di cuenta de nada y sin darme cuenta pasaron las cosas. ¿Cómo? Me interrumpió. No pensaba que... ¿Cómo? ¿De verdad te has acostado con ese? Solo piensas en ti misma. Después de que... ¿Pero todo lo que ha pasado? ¿Pero qué estás haciendo, Francisca? ¿Quién eres? No eres la chica de la que me enamoré. Pensaba que eras una mujer, pero veo que no eres más que una zorra. Me sonrió y me dedicó una sonrisa irónica, cargada de maldad. Una lanza que cruzó mi pecho porque sus acusaciones eran mentiras que sabían como verdades. Pobre, ¿qué iba a ser de él? Mi traición superaba la comprensión de un chico tan joven. Ante mi incapacidad para articular más excusas, él se alejó de mí y yo no le perseguí porque no me quedaban puestas. Contemplé cómo se perdía entre la multitud ajena nuestra aflicción. ¿Cómo iba a saber yo, con el corpiño descolocado y la falda larga, en medio de la avenida, con los cafeteros y sus acompañantes observándome con bufa? Que no volvería a verlo en mucho tiempo. Di media vuelta y volví al teatro. Al llegar al camerino advertí que Jaú me había desaparecido. Mis compañeras terminaban de arreglarse fobiales mientras yo lloraba lágrima viva. Al percatarse me hicieron decenas de preguntas que respondí con evasivas. Me cambié con celeridad y huí de allí. De nuevo en el pasillo, caminando con flema, con los brazos cruzados, me encontré con el director del espectáculo. Yo no tenía ganas de conversar con nadie, pero él estaba enfadado y no me dio ninguna tregua. ¿Quién te crees tú que eres? me dijo. Disculpe. Sí, ¿quién te crees que eres para cambiar la canción y cantar lo que te da tu gana? Eso me pasa por recurrir a aprendices para salir del paso. El repertorio de un espectáculo es sagrado. Bueno, vete y disfruta de la noche porque nunca más vas a volver a pisar un escenario en tu vida. El hombre, que lucía media melena canosa y una incipiente calvicie sobre la frente, se abrió paso empujándome burdamente. El traje negro y sus curvas rechonchas desaparecieron por el pasillo de madera. No presté atención a lo sucedido. No podía asumir más derrotas. Así que escapé del suri. El paralelo rebosaba de gente sonriente, paseantes que decidían qué iban a ver o a dónde iban a tomar una copa. Yo los contemplaba sin asumir todo lo sucedido. Las luces, los colores, el murmullo de las conversaciones y el calor que se anticipaba al verano. Lo recuerdo todo borroso, con poca nitidez. Era víctima de pensamientos horribles y de una angustia asfixiante. Carente de fuerzas y cual borracha, caminaba torpemente, tropezándome y chocando con mi futuro público. Los odiaba. Los odiaba a todos. Por primera vez odiaba la venida. Quería hablar con Joan, pedirle que me perdonara, decirle que lo abandonaba todo, que quería ser su mujer, la madre de sus hijos. Él no podía dejarme. No podía hablarme de aquel modo. No, no podía. Recuerdo que permanecí de pie aún llorosa ante la puerta de la guardilla. No me atrevía a introducir la llave de la cerradura. Se vecinaba el fin y no estaba preparada para afrontarlo. Y cuando reuní el valor para entrar descubrí que él no estaba. Encima de la mesa había dejado una nota con mi nombre. La abrí. Debo decir que inmediatamente después de leerla la rompí en mil pedazos y la tiré al suelo para olvidarla. Ni quiero, ni voy a recordar lo que había escrito. Los seres humanos tenemos momentos oscuros. Y sin duda aquel fue uno de los peores de Joan. Su carta me alentaba a irme de la guardilla con crueldad. Cogí la maleta y la llené con mis pertenencias. Cuando terminé me senté en la cama, descompuesta. Si tenía alguna esperanza, la carta la sepultó entre arenas movedizas. Y yo aceptaba mi responsabilidad y el hecho de que Joan estaba reaccionando de la única manera que sabía hacerlo, huyendo del dolor. Pensé en mi hermana y en lo mucho que le echaba de menos. Necesitaba verla. Seguro que Juana no me pondría ningún impedimento, por tarde que fuera. Incluso, quién sabe, quizá podría pasar la noche con María. Por la mañana ya pensaría en soluciones. Así que maleta en mano me fui. Dicen que los disgustos pasan mejor con el frío. El calor los cubre con demasiada intensidad. ¿Qué sé yo sobre lo que dice la gente? El silencio de las calles de Sanz acentuaba mis remordimientos. A medida que me acercaba a la residencia de los Puig, crecía la sensación de volver con el rabo entre las piernas. En el portal observé la fachada con detenimiento. La noche no ocultaba su belleza. Crucé el umbral y subí por las escaleras del servicio despacio. Cual guerrero volviendo a casa tras su mayor derrota. En el rellano llamé y la puerta se abrió. Francisca, qué alegría verte, hija. ¿Pero qué cara traes? ¿Te pasó algo? El semblante y la expresión de Juana pudieron con mi temple. Me balancé sobre ella y la abracé. Presa de la incomprensión, pero avalada por la experiencia, ella me lo devolvió. Juana, te juro que se lo contaré todo. No sé si lo entenderá, pero lo haré. Primero necesito ver a mi hermana, por favor. Disculpe la hora. Claro, claro, Francisca, María está en su habitación. Ya conoces el camino. Pasa, hija. Juana se apartó, me acarició la mejilla y se dirigió a su puerto. Observé cómo caminaba por el pasillo que tantas veces había atravesado. Ella seguía con su vida, que quizá no era perfecta, pero le pertenecía. Solo cuando desapareció me dirigí a la habitación de María. La puerta estaba cerrada y no se me ocurrió llamar. No pensé en su intimidad, ni recordé que María compartía habitación con Mercé. Así que la abrí de golpe y en aquel preciso instante, que para mí estaba siendo uno de los peores de mi vida, al fin se me reveló el gran secreto de la suya. Mi hermana estaba en su cama, desnuda, abrazada a Mercé. Tras el desconcierto inicial se incorporaron y Mercé se cubrió con una sábana. María se levantó e hizo lo propio con la ropa de cama del otro catre mientras se sentaba. Yo no entendía lo que estaba viendo, o quizá no quería entenderlo. Sea como fuera, aquella imagen y lo que significaba era demasiado para la Francisca de aquel momento, sobre todo después de la vorágine de emociones y desventuras que había vivido horas antes. —¿Se puede saber qué hacen? Fue lo único que pude decir. Mercé y su cara angelical se ruborizaron. Su mirada no debía de ser muy diferente a la de un ladrón, confesó. Cogió la almohada y se tapó la cara como si ocultándose se protegiera de lo que se avecinaba. María, levemente confundida, elevó la vista y me retó. —Hermana, deberías llamar antes de entrar a una habitación ajena. —Me recriminó. Esta era mi habitación. Le dije. —Desde luego, pero te fuiste. Hace un mes que no te veo. Deberías haber avisado de que venías. —María, no me cambies el tema. Yo... Esto no es normal. No sé si deberían estar aquí. —No es el momento de hablar de lo que acabas de ver. Me interrumpió contundente. Y menos delante de Mercé. Suspiré y fíjeme atención en el suelo, incapaz de mirar a mi hermana. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Era aquel el motivo por el que María no buscaba marido? —Está bien que juegues un poco. —Prosegí sin convencimiento. —Pero no deberías estarlo haciendo aquí. Podrían sorprenderla si no creo que la reacción de los señores fuera muy buena. Advertí que mi hermana temblaba. Jamás la había visto en aquel estado de nervios. Ambas nos sentíamos sobrepasadas por la situación y permanecíamos pendientes de la reacción de la otra. —Lo siento, hermana, pero esto no te incumbe. Te has ido de esta casa y no he sabido de ti en semanas. Así que no puedes entrar en mi habitación y juzgarme así nada más. —No te estoy juzgando... No te... ¡Ay! No sé lo que debo decirte. Lo que está sucediendo aquí es peligroso y no quiero que sufras, María. Si esto es más que un juego, hermana, podrías perder el trabajo o algo peor. —¡Basta! —gritó fuera de sí. —Te he dicho que no es el momento de hablar nada. Y por el amor de Dios, respeta al menos mi petición. Miré hacia la entrada de la estancia para comprobar que nadie andaba por el pasillo. Alterar el orden de la casa no iba a beneficiar a ninguna de las tres. Así que cerré la puerta y me senté en la cama de mi hermana, pero lo más lejos posible de ella, con la mirada fija en los armarios para no afrontar la situación. Y entonces, sin más dilación, como si ambas estuvieran vestidas, les conté lo sucedido atropelladamente. Fue lo único que supe hacer para cambiar de tema. Mercé, fiel a su timidez, se destapó la cara y permaneció en un rincón, sin atreverse a participar en la conversación. Mi relato fue vago, impreciso y superficial. —Yo no sé qué decirte, hermana. Me sabe muy mal lo que te ha sucedido hoy, pero te advertí que estabas jugando con juego. —No me digas eso, María. Seguro que tienes toda la razón, pero esperaba que me entendieras. Yo esperaba que... ¿Qué? ¿Ya esperabas? —Por Dios, tú lo quieres todo, Francisca. Quieres fama, quieres dinero. Quieres que Joan siga tus pasos, que yo siga tus pasos. ¿Cuándo vas a empezar a respetar a los demás? Ambas callamos. Sentía que nos rodeaban kilos y kilos de pólvora, y que tanto ella como yo desprendíamos las chispas necesarias para que explotara. —No has venido a mi debut, María. —¿Crees que no quería ir? No pude. Hoy ha pasado algo grave en la casa, muy grave. Puedes entenderlo o no. —Vuelve a la guardilla con Joan. Seguro que juntos van a encontrar una solución. Me dijo con ternura y más calmada. No le dije nada de la carta. No le recordé que no tenía techo bajo el que dormir. Quería salir corriendo de la habitación, tomar el aire. Así que le di la razón y me despedí de ella dándole un beso en la mejilla que ella recibió hierática. Mientras cruzaba el umbral de la puerta para salir desfavorida de ahí, María me dijo, —No le digas nada, Joan, por favor. Si no lo haces por merced, hazlo por mí, por favor. Se lo prometí y me fui del entresuelo. No podía hablar con Juana. No tenía fuerzas para recibir otra reprimenda y pensaba que no merecía su consuelo. Me planté en la calle, llorando, con la maleta en una mano y el tormento en la otra. No existe sensación comparable a los nervios de una primera función. Tampoco un horror más tangible que observar cómo se desmonta tu vida delante de ti. Cuando las malas decisiones te golpean con tanta intensidad, puedes levantar la cabeza y afrontarlas, o huir y equivocarte todavía más.